¿Cuánto tiempo tenemos? Se espera que destruya el 48% de la península. Noticias de último momento. El monte Bacto entró en erupción. Se ha declarado desastre nacional. Se estima que el desastre es de una escala sin precedentes. Se le dará una misión. Repórtese a la base. Nuestro trabajo es volar 300 kilómetros, desarmar unos misiles y luego volver. Riyunpion, considerenlo sumamente peligroso y nunca bajen la guardia. No estoy aquí. Solo son un puñado de niños. No se pares al tipo de la foto. Tuve algunas visitas sorpresa. Dame un arma. ¿Qué? Resultó mejor de lo que esperaba. Será el final para el norte y para el sur, así que déjame salir de aquí. ¿De verdad piensas que tu estúpido plan va a funcionar? Con la mina 7 podemos detener la explosión final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!